Bueno, entonces, para el día de hoy, la profesora Heger me pidió hablar de un tópico que es bastante extenso, ¿ya? Así que para eso, hacerlo dentro del plazo de una hora es como bastante comprimido, ya hay que decirlo. Así que espero poder hacerlo que nos alcance el tiempo. Y por otro lado, si tienen alguna pregunta, yo no voy a estar viendo el chat, pero si quieren levanten la manito ahí donde ustedes saben, en la pantalla de participantes, si quieren hacer alguna pregunta. Los conmino por una cosa de tiempo que tratar de dejar las preguntas un poquito para el final, pero por favor siéntanse libres de preguntar en cualquier instante a pesar de esta indicación, ¿ya? Bueno, para empezar, en lo que ustedes ven de fondo, una imagen que se llevó en mi época juvenil, que me gusta el diseño gráfico, de una neurona y una micropipeta acercándose a una neurona, que es más o menos el nivel en que yo estudio el sistema nervioso. Pero el día de hoy vamos a hablar de fisiología sensorial, ¿ya? Particularmente vamos a hablar mucho de tacto y algo de propriocepción, no se excepcione de temperatura, ¿ya? Pero vamos a utilizar como ejemplo fundamental el sistema somatosensorial y la percepción del mundo a través del tacto. Pero antes, ¿qué deberían ustedes saber hasta este minuto de un curso de neurociencia como este, pero en cinco minutos? Así como cuente la película en cinco minutos, les voy a contar la película de la fisiología sensorial que ustedes deberían saber hasta este momento en cinco minutos. Por ejemplo, ustedes deberían saber que las neuronas tienen potencial, pero no son como esos potenciales de la película La Matriz, una película un poco antigua, en el sentido de que fueran pilas, sino que son más bien condensadores que tienen una cierta carga eléctrica que está establecido por una diferencia de iones en este tipo de membranas que conforman las neuronas, que son neuronas semipermeables, que dejan pasar dos iones fundamentales para el potencial de reposo de una célula que son el ión sodio y el ión potasio. Y eso pasa a través de proteínas, proteínas que son relativamente grandes, en la membrana de las células que se llaman canales iónicos, de los cuales se hicieron una clasificación súper gruesa, son como cuatro tipos, los asociados al ligando, que son por ejemplo los canales que son receptores de neurotransmisor, están los de tipo gatillados o abiertos mecánicamente, el cual vamos a ver algunos hoy, también están los canales que se llaman de fuga, o que están siempre abiertos, que determinan por ejemplo que el potencial de la membrana sea muy negativo, porque tiende a salir mucho potasio. Y también tenemos los canales que son muy importantes para el potencial de acción, que son los activados por voltaje. También deberíamos saber que por convención, los cambios que pasan en la membrana, uno suele denominarlos relativos al potencial de reposo de las neuronas. Por ejemplo, si el potencial de reposo de una neurona es del orden de menos 70 milivolts, un cambio hacia los valores positivos de potencial, lo llamamos en general una depolarización, después volver a ese potencial de reposo, lo llamamos una repolarización, y pasarnos de ese potencial lo llamamos una hiperpolarización. Y esto es por convención. Y otra cosa importante es que durante el transcurso de un potencial de acción como el que se muestra a vuestra derecha, estos canales van cambiando sus primabilidades, es decir, se van abriendo, cerrando, dependiendo del potencial de la membrana, en el caso del potencial de acción. Por último, toda esta serie de circuitos, de sinapsis, de potenciales que viajan a través de nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, van a parar a una estructura maravillosa que poseemos los vertebrados, y los vertebrados mamíferos en particular, que es esta, la corteza cerebral. De lo cual, no sabemos todos los detalles de cómo funciona, pero hay un cierto plan general de la corteza que uno debería tener más o menos memorizado, que es una capa bastante delgada, de uno o dos milímetros, de grosor, y en que claramente uno puede diferenciar seis capas. La composición de esas capas, los tipos neuronales, varían, si de, digamos, de sistema sensorial a sistema sensorial, varían un poco, pero como es que la estructura general se suele mantener. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes deberían saber a esta altura de un curso de fisiología sensorial. Y ese fue el repaso. Ahora, lecturas recomendadas, aquí tenemos dos. Uno, puse las versiones más actualizadas, disponibles a través de internet, ya, y que están en inglés, por supuesto, que es el libro Purves, que ustedes ya lo deben conocer, pero aquí circula en español una versión bastante antigua. Esta 2017, y reedición 2018, que es la que está aquí, ya, bastante actualizada. Y también el libro Madre de la Neurociencia, de cualquier curso de Neurociencia, que es el libro El Candel, ya, que es un libro gordote, pero que es bastante completo, un poco difícil de leer a ratos, no es tan a menos como el Purves, pero estas son las dos lecturas que recomiendo. Por otro lado, también, y de esto hago uso intensivo, ustedes también tienen los videos disponibles en YouTube, ya, y aquí voy a destacar algunos en particular. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poquito de historia de la fisiología sensorial, en particular de la somatosensorial. Vamos a ver los estímulos, los tipos de estímulos que mencionamos al principio, y cuáles son sus receptores, y un poquito cómo funcionan esos receptores. Vamos a hablar de mecanoreceptores más en profundidad, y vamos a pasar de una manera un poco superficial por proprioceptores y termoreceptores, y también vamos a nombrar en particular la vía por la cual estos estímulos llegan a la corteza. Nos vamos a detener un poco en lo que es la estructura de la corteza somatosensorial, y vamos a ver un poco de la neurociencia moderna, de cómo distinguir esta cosa que es sensorial, como si fuéramos máquinas detectoras, a un poco, una etapa un poquito más adelante, que la parte perceptual, de cómo, qué hacemos con esos estímulos, y cómo procesamos el entorno, y cómo tomamos decisiones al respecto. Y por último, usted se supone que, esto yo lo envié con anticipación a la profesora Paola, al final de este PowerPoint hay preguntas para estudiar. Ya, y que las preguntas de las pruebas que yo haga, que van a ser la alternativa, no desarrollo, como lo que sale ahí, van a ser basadas un poco en esas poquitas preguntas que puse ahí. Entonces, vamos un poco al origen de esta fisiología sensorial, y estas ideas, sí, muy informáticas, acerca de codificación de la información. Porque si hay algo que tenemos claro hasta este minuto, es que las neuronas le llegan potenciales de acción, ¿ya? No nos llega a esta cosa, este concepto más abstracto que es la información. Entonces, ¿de dónde viene un poco esto? La primera persona que, que sentó las bases de cómo entendemos el sistema nervioso, actualmente, se llama Edgar Douglas Adrian, que es un fisiólogo británico, que recibió el premio Nobel en el año 1932. No es tan conocido como el señor, como el señor Sherrington que aparece ahí, que recibieron los dos el premio Nobel. El señor Sherrington fue el que acuñó formalmente el término sinapsis, ¿ya? En base a su estudio de fisiología. Basado, por supuesto, en el trabajo anatómico de Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? El gran neurocientífico español. Del cual, podemos hablar muchísimo del trabajo de él, bastante adelantado a la época, y las pugnas que tenía con Camilo Golgi, que son otros detalles, pero que podemos hablarlo en otra ocasión. Bueno, este señor Adrian hizo un experimento. Cuando recién se pudo disponer de las primeras técnicas para amplificar señales eléctricas, por eso estos trabajos son del año 1926. O sea, estamos hablando de, en donde recién surgía la electrónica, las radios, los amplificadores. Y básicamente lo que él hizo fue, estos son, en esa época no existían las cámaras digitales, por supuesto. Entonces, en esa época él le tomaba fotos al aparato, que era un osciloscopio en este caso, y lo que ellos medían, lo que él podía medir, serían este tipo de registro que representa este sería un gráfico de potencial versus tiempo, en tres condiciones distintas. En cada uno, y esa raya negra oscura, representa el ruido. Como todo amplificador está midiendo el ruido del ambiente, amplifica las señales electromagnéticas del ambiente, pero sobre eso resalen estas pequeñas espigas. ¿Ya? Y eso representa un potencial de acción visto de esta manera extracelular. ¿Cuál es el sistema que utilizó el señor Adrian? Fue una... La figura de la izquierda representa una pata de gato, ¿ya? En esa época se experimentaba con gatos, y representa que para cada uno de los dígitos de la pata del gato había nervios principales que salían, y allá puso este aparato examen en el electrómetro para medir, para medir el potencial de acción. Y esta patita había que estimularla de una cierta manera bien precisa. Es lo que muestra la figura que está a la derecha, que aquí está representado en la letra G, la pata del gato, ¿ya? Y aquí hay como una pequeña como pivote que otorga, que puede dar una presión determinada, que la podemos medir aquí en S, se puede calibrar con el peso W, para saber exactamente la presión que estamos haciendo sobre los receptores, que él no sabía qué tipo de receptores había en la pata del gato, pero lo que sí sabía, que se producía una perturbación que viajaba por este nervio, que es un conjunto de axones. Y que lo que encontró, encontró algo sumamente interesante, de que mayor presión, en el gráfico de la izquierda, mayor presión aplicaba sobre esta zona sensorial de la pata del gato, había más potenciales de acción. Entonces, y aquí al lado derecho, lo interesante que ese, que la magnitud del potencial de acción no cambiaba a medida que aumentaba el peso que estaba aplicando sobre la pata del gato, sino que el gran descubrimiento de él fue que lo que aumentaban eran los potenciales de acción, es decir, la frecuencia con que se disparaban potenciales de acción. Ah, entonces aquí él pensó astutamente que aparentemente la frecuencia de disparo modificaba la magnitud del estímulo. Y esto era la primera vez que se hacía una correlación entre un estímulo, los potenciales de acción y la respuesta neuronal, perdón, y la frecuencia de los potenciales de acción. Y ya se sabía en esa época con una ley que se llama la ley de Weber-Festner, una ley psicofísica, que existe una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo es percibido por la persona. como es una una correlación psicofísica tiene que ver con individuos que reportan esa sensación. Pero resulta que la genialidad del trabajo de Adrian fue que ese reporte que hacían las personas en el caso del experimento del gato es lo que relacionó con la frecuencia de disparo. Entonces ahí tenemos la primera evidencia que una variable que tiene que ver con la percepción sensorial está codificada en términos de la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. Y esto fue en el año 1926 y esto es lo que ha dominado la visión actual respecto al entendimiento de la fisiología sensorial. En cualquier digamos superficie sensorial a los cuales nos refiramos la visión la somatosensorial o inclusive la auditiva de que hay una codificación de la frecuencia con respecto a la magnitud del estímulo o la naturaleza del estímulo. Entonces de aquí esto sentó la base de cómo entendemos el sistema nervioso de aquí hasta el año 2020. Y ahora entendiendo que vamos a ir a ver esas propiedades de las neuronas que son nuestros receptores de estímulos vamos a ver los tipos de receptores que hay y en particular en el sistema somatosensorial. ¿Cuál es la organización que tiene en general y esto es válido para los otros sistemas también que existe una estas aferencias somatosensoriales vienen de las superficies sensoriales como por ejemplo lo que está mostrando aquí el dedo van a parar vía una neurona sensorial que tiene su cuerpo celular en lo que se llama un ganglio dorsal antes de entrar a la médula espinal van a parar a la médula espinal y eso es una cierta como mapa de las superficies sensoriales dependiendo a qué nivel de la columna vertebral estemos. Por ejemplo bueno ese concepto da origen a lo que llamamos los dermatomas que es la inervación que justamente estas neuronas sensoriales inervan a nivel por ejemplo de la piel la inervación que surge de un solo ganglio y va a este nervio espinal ahora estos dermatomas en cosas clínicas se lo van a topar digamos en algunas cosas clínicas como por ejemplo lo que pasa con el virus de la de la varicela o el virus de tipo zoster que resulta que es un virus que a la gente que hemos tenido varicela de hecho queda alojado aquí hay un paper que hace referencia a los mecanismos y por algún motivo habitualmente por una disminución del sistema inmune este virus se reactiva este virus se aloja en esta raíz sal del ganglio y viaja a los terminales y produce un efecto de tipo inflamatorio principalmente y una erupción en la piel en algunos casos puede ser bastante severa y se hace en una zona por ejemplo cercana al ojo inclusive en los clases extremos puede producir ceguera pero por lo general se genera esta reacción de esta erupción que va con una banda que tiene que ver con el dermatoma ¿ya? yo tuve la mala suerte de que a mí me dio esto y me dio a nivel facial ¿ya? entonces tenía bonito aquí dermatoma súper marcado todo un sujeto de estudio de la neurociencia lo único que puedo decir de eso es que es muy doloroso y deja efectos para el resto de la vida básicamente queda un efecto que se llama dolor neuropático es decir a mí en el caso particular mío yo soy el sujeto aquí de estudio cuando estoy sometido a extremo frío o extremo calor me duele literalmente la zona donde tuve estas erupciones ¿ya? ahora ¿qué tipo de receptores tenemos que que pertenecen a estos sistemas sensoriales que varios de esos van a parar a la corteza somatosensorial? tenemos receptores cutáneos llamados mecanorreceptores en general los cuales tenemos estos grupos que en general ustedes ya esto lo han visto inclusive en el colegio lo más conocido los Mayner el corpúsculo de Pacini que tiene que ver de compresión pero también tenemos receptores que son de tipo de temperatura ¿ya? no ni receptores receptores del dolor mecanorreceptores que tienen que ver con detectar el estiramiento de los músculos ¿ya? o también llamados propios receptores ellos ellos se clasifican hay una clasificación anatómica como puede ver en esta tabla que hay un grupo de fibra alfa con A alfa beta y nombre de la fibra eso tiene que ver con las propiedades del nervio propiamente tal tiene que ver con el grosor de la fibra y hay una clasificación respecto a las velocidades ¿ya? y en general podemos decir que esta clasificación da cuenta de que aquellas axones que son mielinizados y son más gruesos tienden a tener velocidades más grandes ¿ya? y algunos de esos están asociados a tipos particulares de receptores como dice acá abajo estas fibras más grandes tienen que ver con receptores del estiramiento del músculo del músculo esto que son llamadas de tipo mediano del tipo 2 mecanoreceptores de la piel ¿ya? y esto más no mielinizado tienen que ver con la temperatura y con el consensar reacciones nocivas ¿ya? como el dolor bueno en términos de los mecanoreceptores ¿ya? hay una morfología más o menos conocida ya lo mencioné hace un rato no voy a entrar en mucho detalle pero aquí está lo más conocido el corpúsculo de Pacini por ejemplo detector de presión y de vibración los de Meissner que tienen que ver con muchos que son importantes para la textura ¿ya? a mí me gusta mucho el término en inglés que se utiliza para clasificar el tipo de percepción de los corpúsculos de Meissner se llama flutter flutter literalmente significa traducido en español significa mariposeo ¿ya? entonces son detectores del pequeño mariposeo que haría una mariposa sobre las palmas de las manos ¿ya? son detectores muy finos tactiles pero que no tienen que ver con la presión sino que este pequeño roce ¿ya? ahora los mecanoresceptores tienen varias propiedades ¿ya? entonces primero que nada hay un a nivel de receptor hay un cambio de potencial de membrana ¿ya? y eso es lo que se suele llamar potencial de receptor dependiendo del tipo de receptor del mecanismo ya vamos a ver lo que hay ahí y se va a traducir en una depolarización que va a viajar por mecanismos que usted ya conoce es decir se va aquí como solemos decir nosotros se va a gatillar un potencial de acción que va a viajar por esta fibra por esta acción ya sea mielinizado o no mielinizado a esta neurona sensorial hacia la raíz dorsal por la raíz dorsal perdón hasta la médula espinal pero dependiendo del tipo de receptor los podemos clasificar como receptores tónicos o fásicos tónico quiere decir que llega el estímulo representado aquí como una variación en un gráfico ficticio la variable que sea por ejemplo de cero presión a cierta presión y hay una pequeña respuesta del potencial y que empieza a decaer lentamente es decir dicho de otra manera este receptor se activa y permanece un rato activo pero mientras se permanece depolarizado un rato es suficiente para generar potenciales de acción a nivel del son que sale de este receptor y eso representa estas rayitas verticales de acá abajo representan los distintos potenciales de acción un cambio y otro tipo de receptores que podemos especificar en general que son fásicos es decir rápidamente se adaptan a la entonces se depolariza rápidamente decae y genera muy pocos potenciales de acción entonces tenemos dos tipos de conducta del receptor un receptor que permanece activo un rato ya que llamamos los tónicos y otro que son fásicos que se activan por un breve periodo de tiempo y los dos recordemos se traducen en un código que tiene que ver con el estímulo que tiene que ver con frecuencias de potenciales de acción también hay propiedades que en el caso de los receptores cutáneos son súper evidentes que llamamos el campo receptor o campo receptivo que es que es la zona sensorial que con lo cual ellos traducen este estímulo sensorial en una señal ya hay ya hay campos receptivos pequeños como los campos receptivos de los corpúsculos de Mason que son esta esta detección que dije de muy fina que permiten por ejemplo discriminar en este típico test de dos puntas puestas muy cerca hacer una discriminación muy fina de distancias muy cortas entre dos estímulos que están posicionando eso sobre la piel en cambio hay otros receptores que tienen en campos sensoriales campos receptivos perdón más grandes y que no son tan finos para detectar la diferencia entre entre dos estímulos como en el caso de los corpúsculos de Pacini que están simplificados al costado derecho si tenemos distintos tipos de receptores con distinto tamaño de campo receptivo este es un gráfico con distintas propiedades que tenemos ya hablamos de uno que es la que la adaptación puede ser una adaptación rápida o una adaptación lenta entonces están ejemplos los corpúsculos de Mason que son RA son de adaptación rápida ya es decir si vemos el gráfico del estímulo que está acá abajo viene un estímulo acá y rápidamente genera mucho potencial de acción como aparecen acá pero se adaptan rápido es decir dejan de disparar potenciales de acción en cambio este otro los los tipos de Merkel son de adaptación lenta slope adaption y son básicamente células receptores que generan una depolarización que se traduce muchos potenciales de acción durante todo el tiempo que está presente el estímulo eso es típico de los receptores de depresión como el de Merkel como el de Ruffini y también pero también están los de Pacini que tienen que ver con vibración son RA que quiere decir que son rápidos de adaptarse también entonces esto quiero decir que una propiedad de adaptación rápida o lenta no tiene que ver no es propiedad exclusiva digamos de una modalidad sensorial sino que dependiendo del tipo de receptor van variando estas propiedades a nivel del receptor ¿ya? ahora ¿qué pasa ahí a nivel del receptor? entonces si quisiéramos hacer una clasificación súper gruesa el tipo de cambios que va a haber a nivel de la membrana del receptor son de tres tipos ¿ya? existen tres mecanismos por los cuales vaya a producirse este cambio uno el mecanismo más simple es que una deformación de la membrana abra un canal un canal de tipo cationico es decir que deja entrar sodio y esa simple deformación ese estiramiento de la membrana plasmática va a generar una apertura del canal una deformación de la proteína de tal manera que se produzca un canal y entre el ión particular que generalmente es sodio en favor de su gradiente de concentración y esa entrada va a generar un cambio de potencial de membrana el otro mecanismo y esto estaba presente por ejemplo también en audición es que hayan proteínas ancladas ya sea tanto por el lado extracelular como por el lado intracelular ancladas a ciertas subunidades o parte de la proteína que forma el canal y se produzca un estiramiento por otro motivo digamos que está anclado a una proteína extracelular y que está representada aquí como un resorte si se fijan que produzca una deformación finalmente de la proteína que está anclada en la membrana que es el receptor y eso va a producir la apertura y en este caso está relativamente rígido el lado intracelular como muestra esta imagen está el otro caso de que una deformación mecánica en este caso no está asociada al receptor directamente sino que hay un mecanismo de transducción que activa una enzima en este caso esta enzima esta activación producto de este estímulo mecánico va a generar un cambio en el receptor perdón en este canal iónico lo que se cambia no viene por acción directa sino que viene por ejemplo de una fosforilación ustedes habrán aprendido en sus cursos de biología celular la fosforilación y desfosforilación de proteína es como el mecanismo más genérico que podemos encontrar en la biología celular para activar o inhibir vías metabólicas en el caso particular de esto viene otro mecanismo disponible que es una perturbación mecánica de generar un cambio en una enzima una activación de una enzima que vaya a fosforilar un receptor entonces esos son los tres mecanismos generales en los cuales actúan estar presentes en un mecanoreceptor no vamos a entrar mucho en detalle de cuál pertenece a cuál hay otro tipo de receptores hablamos de receptores del tacto en general pero ahora vamos a hablar de receptores que tienen que ver con la propia excepción es decir que tienen que ver con nuestra percepción de nuestra posición postural y con una cosa importante que es saber qué tanto vamos a mover la mano digamos o vamos a estirar el músculo hasta que no sea peligroso algunas veces los que son deportistas saben eso algunas veces la gente voluntariamente se esfuerza más de lo que es la capacidad del músculo y se generan lesiones pero para sensar eso existen a nivel del músculo y a nivel de las articulaciones y de la zona donde se inserta el músculo en los huesos está el sensores son por ejemplo del uso muscular o a nivel del tendón están ciertos órganos que se llaman el órgano el tendón órganos del tendón de Golgi por ejemplo que detectan son capaces de medir esta deformación o la llamada tensión y así hay otros tipos de receptores que tienen que ver con esto de la tensión vamos a mostrar uno solo que es del uso muscular que consiste simplemente en un terminal axónico que llega y envuelve al músculo este paquete de músculo este uso muscular y si vemos en una visión más cercana de la membrana plasmática de ese terminal vemos que este tipo de mecanorreceptores que son insisto canales cationicos que podrían hacer ingresar el sodio una vez que se abren vemos que están anclados al lado intracelular al sitio esqueleto de tal manera si están anclados fuertemente al lado intracelular del sitio esqueleto y se deforma la membrana eso va a traducirse en un cambio en una tensión que lo que va a generar es la apertura del canal y eso constituye una señal una señal que va a si es suficientemente fuerte va a generar una depolarización de la membrana a nivel del receptor y si es muy grande va a generar que se gatille un potencial de acción que va a viajar por la neurona sensorial ahora ¿cómo se ve esto? si uno lo tuviese que estudiar ve que a nivel del receptor si uno mide en esa primera porción va a ver que la cantidad de depolarización hay en esa zona si uno pone una pequeña micropipeta para medir el potencial ahí va a ver que a medida que aumenta la intensidad del estímulo que está puesto acá abajo en el gráfico de abajo la intensidad del estímulo que en este caso el estiramiento del músculo va aumentando el potencial ahora si uno va y mira el canal es decir se acerca con una micropipeta a la membrana plasmática y tiene la suerte de atrapar uno o dos canales para ir en esa zona de membrana y ver los eventos de apertura y cierre aquí en la línea basal tenemos cero presión o sea cero tensión medida como centímetros de mercurio o las unidades que ustedes usen aquí no pasa nada hay ruido nomás en esta parte aquí cuando se produce una apertura hacia abajo un aumento de la corriente significa que se abre un canal en un periodo de tiempo y a medida que aumenta la tensión en unidades de milímetros de mercurio centímetros de mercurio perdón los eventos de apertura de canales van aumentando se aumentan los eventos de apertura de canal van a entrar más sodio al interior de la membrana del terminal y va a producirse una mayor depolarización y si juntamos muchas de estas depolarizaciones se va a producir una depolarización del terminal que va a generar un potencial de acción que ese va a viajar después por la neurona sensorial hacia la médula espinal el otro tipo de sensor que existe en nuestro sistema son los sensores de temperatura y aquí hay una variedad de sensores de una familia de proteínas que son conocidas en general como receptores de tipo TRP es decir son receptores que sufren cambios en su forma se activan o se inhiben dependiendo de la temperatura pero además tienen la particularidad son sensibles a ciertos agonistas químicos entonces el más conocido acá estoy seguro que lo van a identificar es el receptor de tipo TRP1 ¿ya? es el receptor del ají ¿ya? de la específicamente de la capsaicina y hay otros también como un poco conocidos que acá como el ERPM8 es receptor del mentón aquí hay una mentón eso representa acá y como pueden ver en el gráfico que aparece abajo su zona de activación está muy limitada si son relativas a la temperatura por ejemplo el receptor de TRP1 que está acá el del ají puede empezar a activarse de las temperaturas de 25 grados más o menos por aquí y seguir cambiando hasta inclusive temperaturas de 60 grados ¿ya? y en cambio en este rango de temperatura este otro receptor el TRP1 M8 no está activo sino que se empieza a activar con descenso de temperatura entonces es muy interesante que estos receptores son tienen sensibilidad a la temperatura pero también existe un agonista químico en particular que los puede activar por eso y eso es un poco obvio de la vida cotidiana cuando nosotros consumimos ají a mí que yo viví en México así que soy fanático del ají me encanta el ají pero no por eso no dejo de sentir el picor y un fuerte ardor por el hecho de consumir ají y eso tiene que ver con la activación de los TRPB1 ¿ya? en los últimos años cuando se ha estudiado estos receptores se han encontrado también el sistema nervioso central y ahí es cuando a la gente a los neurocientíficos le aparece como un signo de interrogación ¿qué tiene que ver un qué tiene que hacer un sensor de temperatura en el cerebro ¿se fijan? porque el cerebro es relativamente estable en términos de temperatura esa respuesta eso no tiene respuesta hasta el día de hoy ¿ya? se tiene que ver pero las cosas que se están llegando a conocer que tiene que ver un poco con la fisiología del calcio alguno de ellos con la amostasia del calcio y con el funcionamiento de la sinapsis es un campo de estudio muy interesante que es lo que que hacen estos receptores a nivel del sistema nervioso central ¿ya? es algo es algo muy interesante que se está estudiando y un colega mío que se llama Rolfo Madri es como el experto en Chile bueno uno de los expertos en esta familia de receptores de TRP ¿ya? y la temperatura y esas cosas así que si en el futuro quieren aprender más de él pueden decir que lo inviten a mi colega con la cual compartimos el laboratorio bueno por otro lado tenemos los non-iceptores que también son tipo de receptores que comparten mecanismos junto con los receptores sensoriales que hemos visto hasta el momento que son los mecanos receptores y los receptores de la temperatura pero que ellos básicamente detectan cambios que son más drásticos por ejemplo los de tipo térmico pueden detectar calor ardiente que ya es nocivo pero se llama de non-iceptores ¿ya? o también se les llama receptores del dolor en general y no aquí bueno no nos da mucho el tiempo para hablar de los mecanismos detallados para eso básicamente muchos de esos tienen que ver con censar actividades metabolistas que tienen que ver con inflamación por eso es que muchas drogas que tienen que ver con tratar dolor tienen que ver también con tratar procesos inflamatorios ¿ya? porque hay ciertos receptores del dolor que se activan con procesos inflamatorios obviamente si uno trata la inflamación a nivel celular también va a tratar el dolor específicamente ahora lo interesante que fue una cosa evolutiva no sé de economía del sistema nervioso las vías por ejemplo de la non-iceptación como muestra este esquema llegan a nivel de la médula espinal llegan a hacer sinapsis de neuronas que también reciben sensaciones tactiles de ciertas zonas del cuerpo entonces se produce algo un fenómeno muy curioso que es de mucha utilidad de diagnóstico clínico que se llama el dolor referido entonces quiere decir que por ejemplo cuando hay un algún tipo de afección por ejemplo en este caso como muestra el esquema una inflamación en el intestino o hay una herida producto de alguna afección como la neurona va a hacer sinapsis a la misma sinapsis de estas otras neuronas que están en la médula espinal el sistema nervioso a nivel central no tiene como distinguir cuál viene de cuál porque llegan convergen a la misma vía entonces la sensación de dolor es referido por tu organismo como que ocurre a nivel cutáneo porque como converge con la misma zona de percepción del 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 tacto de esa zona la sensación que a ti te produce o la o el dolor referido que a ti te produce es como si fuera dolor de piel y hay varios tipos interesantes de tipo clínico el bueno el más conocido por todo es el dolor de ciertas zonas que tienen que ver con alguna afección cardíaca ya hay otros que tienen que ver por ejemplo aquí está mostrando alguna inflamación o proceso que genera dolor en el uretero izquierdo por ejemplo va a producir una sensación a nivel táctil o de la de la zona somatosensorial donde también llega la misma fibra esa sensación somatosensorial de tacto de esa zona los dolores de tipo urinario o de la o de la vejiga urinaria tienen que ver con esta zona muestra aquí la zona genital también y en el caso de los hombres los dolores de la próstata curiosamente tienen que ver con estas zonas que no están en la vecindad de la próstata el dolor referido por cómo está construido el sistema nervioso como llegan las fibras en conjunto las no disceptivas con las sensoriales interfiere por decirlo así si lo hablamos como una metáfora de información interfiere con la señal y predomina la señal no disceptiva y uno siente dolor en zonas que no implica que ahí está el lugar de la afección entonces esto es útil desde el punto de vista del diagnóstico clínico corteza ahora no vamos a tratar aquí todas las vías como esto llega a la corteza finalmente que es donde nos va a interesar discutir la parte final pero vamos a ver solamente con un ejemplo las vías mecanorreceptivas principales para eso hay que entender un poco que hay una cierta anatomía particular si ustedes ya tuvieron esta anatomía del sistema nervioso esto lo sabe mejor que yo ¿ya? que es que a nivel de la médula podemos distinguir que hay dos zonas que aquí están los nombres en inglés me imagino que no es muy distinto del latín donde estos nervios que vienen estos baxones que vienen de esta raíz dorsal sensorial cuyo cuerpo celular está aquí y hacen sinapsis acá hacen sinapsis con esta consumen por aquí y dependiendo si es la parte del tronco superior inferior es si lo hacen vía el fasciculus cuniatus o el fasciculus gracilis ¿qué quiere decir esto? si son a nivel de la parte superior las ah no esta no es la diapos perdón las sensaciones de tacto presión vibración y preconcepción llegan a esta vía finalmente pero dependiendo si es si es dorsal o inferior es por qué parte de esta sección de la médula van a viajar por ejemplo acá arriba está representado la parte más cervical de la de la médula espinal y aquí están las distintas señales de tipo táctil ya de los los terminales de Ruffini de Mason por acá no dice pero estos son los Pachini que están acá abajo los Pachini porque si van si son de la zona superior del tronco van a ir a través del fasciculus de Cuniatus estas acciones van a subir hacia la médula y pero si están en la parte inferior van a ir más por el medio del fasciculus gracilis vamos a ver aquí a la siguiente diapos claro van a ir si estas mismas fibras sensoriales que a pesar de que son de la misma naturaleza de las que están en la parte más superior del tronco van no van a ingresar si son más a nivel lumbar si son por ejemplo a nivel de las piernas más van por el este sector de la médula que se llama el fasciculus gracilis ahora yo no le voy a dar un gran discurso aquí de la anatomía pero lo que es interesante desde el punto de vista de la organización del sistema nervioso que a nivel del bulbo raquidio se produce un cruce y las fibras que venían por un lado van a seguir un camino por el otro lado del sistema nervioso entonces aquí hay como un cruce hacia el lado contralateral del cuerpo es por eso que si hay algún tipo de lesiones a nivel contralateral perdón si hay algún tipo de lesiones en el cerebro por ejemplo se producen pérdidas de sensaciones a nivel contralateral del cuerpo ¿por qué? porque hay un de la anatomía hay un cruce de la fibra a nivel de la médula y la percepción de ese lado va a parar al otro lado del cerebro particularmente a la corteza somatosensorial pero del otro lado y esta es la anatomía porque explica que hay un cruce de esta fibra a que finalmente la percepción de ese lado del cuerpo se da en el lado contralateral del cerebro ahora hablando de percepción aquí hay una imagen que ustedes típica que lo van a ver en todos los libros es una representación de cómo percibimos a nivel del tacto por ejemplo la representación de nuestra superficie sensorial que en este caso sería el cuerpo a nivel central de la corteza somatosensorial la corteza somatosensorial es una zona bastante estrecha a nivel de lo que se llama el surco central ya de neuronas que reciben estas finalmente estas aferencias que provienen de nuestro cuerpo pero lo reciben con una cierta distribución anatómica y que va en relación a qué tan importante es esa representación para nuestro organismo y qué tiene que ver con la densidad de receptores y del tacto que estén presentes ahí por ejemplo aquí nuevamente vemos esta figura que se llama el homúnculo sensorial lo que quiere decir que básicamente lo que sean los pies por ejemplo los receptores que hay a nivel del pie o a nivel del tronco tienen menor representación que por ejemplo las manos la boca o la lengua por ejemplo los labios una gran representación a nivel de la superficie de la corteza somatosensorial y eso y esa representación se le llama el homúnculo sensorial también existe una representación que es el homúnculo motor digamos esto es hablando de netamente de corteza somatosensorial de tacto pero también existe una representación motora que es muy parecida tenemos una gran representación sensorial a nivel de las de lo que es las superficies sensoriales más importante para nosotros que es la boca y en las manos ahora uno podría pensar de que esto está súper ordenado súper cableado así pero en realidad esto no es estático sino que representa una cierta plasticidad entonces el siguiente trabajo que menciona ahí que lo pueden leer es un trabajo muy interesante que responde una pregunta súper simple habitualmente los trabajos más interesantes en ciencia son aquellos que se hacen preguntas súper simples y curiosamente llama la atención que nadie se había hecho esta pregunta bueno ¿qué pasa con esta representación sensorial en aquellos artistas que pintan cuadros pero que no tienen brazos que son que nacieron de nacimiento sin brazos y sin embargo tienen estabilidad artística que nosotros sabemos que obviamente requiere una gran habilidad los dedos con las manos y lo que se encontró fíjense la pregunta súper obvia por eso digo lo más bonito de la ciencia que a veces la pregunta más obvia nadie se la había hecho entonces estos señores utilizando herramientas modernas como como resonancia magnética funcional por ejemplo para mapear zonas del cerebro encontraron este hallazgo que es súper simple veamos primero la parte control de aquí abajo ¿ya? este pequeño cuadrado representa el grado de fineza de representación si uno estimula un dedo del pie representado en la corteza somatosensorial en la parte de arriba este cuadradito a ver no sé si ven bien en curso este cuadradito que está acá representa esta parte superior del surco que está aquí ¿ya? en realidad si yo hubiese hecho el esquema hubiera puesto el cuadradito acá porque no se entiende mucho pero esta es una ampliación de esta zona ¿ya? o sea fijémonos en la parte de abajo moviendo individuo normal ¿ya? como vemos no hay una gran predominancia de la sensación que podemos mapear de estimular un dedo u otro en el caso del individuo control que tiene brazos no obstante lo que ellos encontraron y esa es la parte de arriba de los resultados que así como en el caso de las personas que tienen brazos y se hace un mapeo súper simple de lo o sea perdón súper fino de los pies en este homúnculo sensorial ellos tienen el mismo tipo de representación fina pero de los pies o sea aquí ellos no tenían un artista digamos para hacerle un homúnculo sensorial de esta gente que no tiene brazos pero el homúnculo que yo me imagino es totalmente alrededor o sea los brazos prácticamente desaparecen y los pies estarían muy representados tanto así que es claramente distinguible cuando ellos hicieron el mapeo de la actividad de los dedos de los pies es claramente distinguible zonas de alta actividad en la corteza somatosensorial ¿ya? entonces básicamente nuestra corteza no tiene un mapa predefinido todo depende de la categoría sensorial que le llega y es plástico ¿ya? uno podría predecir con este hay algo que sería el caso extremo ¿no? hay gente que nació sin brazos pero yo podría predecir y no yo creo que no me equivocaría al respecto que si una persona que perdió los brazos por algún accidente y después dedicó este el utilizar los pies como por ejemplo para pintar no me extrañaría que su mapa sensorial cambiase desde una un homúnculo más o menos conocido como el que acabamos de ver a uno diferente en que pesen mucho más los pies si es que él se entrenó lo suficientemente para poder utilizar esa zona como si fueran dedos de los pies entonces esto es interesante significa que hay una cierta plasticidad del cerebro ahora bueno básicamente hasta este momento y estas son las últimas diapos que voy a mostrar y veo que estuve bien en el tiempo pero toda esta cosa ya del sensar el que va al potencial de acción va a la corteza deja fuera algo que sabemos que es muy importante que es la percepción sensorial es decir como nosotros referimos como nosotros referimos este estímulo que como vimos está codificado aquí una variable física a una sensación que nosotros somos capaces de reportar ya que los seres humanos podemos reportarlo de manera digamos podemos hablarlo eso pero que es lo que pasa en el cerebro como el cerebro se entera de la percepción y como lo manipula ya entonces aquí yo voy a citar algunos experimentos bastante simples de un laboratorio mexicano de hecho del señor que se llama Ranulfo Romo que es una de las personas pioneras de esto que yo tuve el honor de hace muchos años hace una estadía por allá que que hizo el siguiente experimento que se ve súper simple que es el siguiente entrenó a monos de tipo macaco a hacer la siguiente operación utilizando esta cualidad de los de los receptores de tipo mason que son muy sensibles al tacto puso un aparato que simplemente vibraba en la en la punta del dedo como está mostrado aquí de un mono ya y al mono se le puede entrenar a que distinga si el el estímulo es de baja frecuencia o de alta frecuencia y para eso los monos macacos son bastante buenos que son mejores que los humanos lo que muestra el gráfico está a la derecha es que mientras yo le doy más amplitud al estímulo el mono puede distinguir con mayor sensibilidad si el estímulo es un estímulo de alta frecuencia o está el estímulo ausente y esto es lo que se llama una curva psicométrica ya es algo que es reportado por el individuo en este caso el mono y como lo reporta apretando un botón es decir empieza un ensayo acá indicado como una pequeña bajada esto es señal de empieza el ensayo y pueden venir dos posibilidades que el mono reporte que hay un estímulo presente o que el reporte que hay un estímulo ausente se queda esperando y obviamente si lo hace bien y para esto se demora dependiendo del tipo de mono que uno tenga puede demorarse más o menos tiempo para entrenarlo si lo hace bien se reporta bien va a recibir una recompensa que habitualmente en el caso de este tipo de tarea es un es un líquido algunos prefieren agua otro jugo de manzana depende del mono el tipo de de recompensa que le gusta bueno aquí tenemos un sistema entonces ahora podemos hacer preguntas ya que tenemos el mono entrenado podemos poner una tarea un poco más difícil es la siguiente vamos a hacer que el mono distinga haga una comparación esto es distinto a percibir o no fíjense que una cosa de un orden un poco más superior vamos a decir vamos a hacer que el mono distinga pero vamos a darle un primer estímulo de una cierta frecuencia después que espere un poco un delay como dice acá de tres segundos y después tengo un segundo estímulo perdón un segundo estímulo de otra frecuencia entonces ahora esta tarea es complicada y de hecho los monos son muy buenos nosotros somos más o menos nomás en esto si el segundo estímulo es mayor que el primero aprende botón izquierdo si el segundo estímulo es menor que el primero aprende botón derecho es decir haga una tarea de discriminación que implica varias cosas a nivel cognitivo almacenar el primer estímulo almacenar el segundo hacer la comparación y tomar una decisión entonces está detrás de esto y los monos son bastante buenos en esto ahora pero eso quiere decir que la frecuencia esto está representado a nivel neuronal a partir del receptor o yo puedo hacer algo un poco más osado ¿qué pasa si yo me salto del receptor? es decir me olvido de la superficie sensorial y cuando el mono cree que le va a venir un estímulo en la punta del dedo yo le doy un estímulo directo en la corteza somatosensorial primaria donde se supone que va a llegar finalmente la percepción del estímulo de la yema del dedo eso se puede hacer poner un microelectrodo ahí y lo que pasa y eso y aquí vienen las distintas prioridades variaciones o se los voy a contar mejor que si uno sustituye el segundo estímulo por un microestímulo eléctrico en aquella neurona que identificó que responde al estímulo táctil uno puede borrar totalmente el estímulo físico es decir uno lee pero no obstante uno no le cambia la percepción al mono el mono puede tomar decisiones con ese estímulo eléctrico directo acá es decir nos podemos saltar la superficie sensorial y estimular directamente en la corteza entonces eso tiene profundas implicancias no solamente desde el punto de vista de cómo percibimos la realidad sino que de tipo clínico quiere decir que yo puedo sustituir mi superficie sensorial por algo totalmente artificial y esa es la base de algo que se llama neuroprostética entonces ya se está trabajando en el ojo artificial bueno allá hay veras artificiales que básicamente es tomar estas señales e interpretarlas de una manera que el cerebro pueda percibirlo como un percepto sensorial que no lo puede distinguir del estímulo real o sea esto es básicamente película Matrix ¿ya? pero esta es realidad digamos bueno pero antes de irnos en el pdf que supongo que le habrá hecho llegar la profesora hay preguntas como para estudiar para recapitular las cosas que hemos visto hoy día y eso sería como la clase de hoy ¿ya? así que estuve dentro de la hora pero si ustedes quieren quedarse y hacer algunas preguntas que les haya evocado esta clase lo responderé con todo gusto vamos a usar la grabación